Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 10 de mayo. A continuación, las noticias más importantes. Luisa, Margarita y Marta, tres madres cuyos hijos han sido capturados en el marco del régimen de excepción, que a la fecha no han sido liberados, exigen que se haga justicia para las personas que han sido capturadas arbitrariamente a un año de la implementación de esta medida. Nunca nos imaginamos nosotros que una persona trabajadora la pueda alcanzada por el régimen de excepción, porque como decían, es para pandilleros, es para delincuentes, es este que le debe a la justicia, pero mi hija es que le debe, el hecho de ser pobre. Las dificultades que día a día viven estas mujeres son el reflejo de lo que muchas madres con hijos capturados arbitrariamente han tenido que experimentar, dejando en ellas secuelas no solo emocionales y físicas, sino también económicas. Gasto cada 22 días son 30, 30 dólares, 35. En cuanto en unos paquetes le meto algunas cosas, la siguiente vez que voy, espero en Dios que todavía tenga un poquito y no le meto algo. Y voy así. A mi hija sí le fui a dejar paquetes panteos y le pierdo. Gasté 75 dólares en el paquete de ella. El Ministerio de Salud reportó en su último boletín epidemiológico un aumento de hasta un 52% en los egresos por neumonía en las primeras 17 semanas de este año. Del 23 al 29 de abril, los egresos hospitalarios por neumonía subaron 3.469 casos, cuando en 2022 el Minsal reportó 2.285. La mayoría de estos casos se registran en niños menores de 5 años, seguido de las personas mayores de 60. Expertos aseguran que este aumento se debe a la llegada de la temporada lluviosa en el país, por lo que hacen un llamado al Ministerio de Salud para que promueva la vacunación preventiva contra este padecimiento. 240 trabajadores del puerto de Acajutla no han podido renovar su contrato. Esta situación ha generado un considerable retraso en la atención de los buques. Estos trabajadores desarrollaban labores como estibadores, operadores de grúa de barco, operadores de equipo y vigilantes. La falta de personal podría derivarse en una sobrecarga laboral en el personal permanente, lo que podría representar un peligro para la salud y la seguridad de los trabajadores. Una sequía podría afectar la zona oriental de El Salvador entre los meses de julio y agosto. A esto se le suma la canícula que habitualmente ocurre en este periodo. Así lo informó ayer el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hasta el momento, no se ha determinado qué municipios se verían afectados por la falta de lluvias. Sin embargo, en su reciente informe, Perspectiva Nacional del Clima Mayo-Agosto 2023, el Ministerio plantea entre el 60 y el 80% de probabilidad de que ocurran periodos sin lluvias en el suroriente, zona paracentral y zona de valles entre julio y agosto. Gracias por haberse informado con nosotros. Le esperamos mañana. Gracias. Gracias.